Aunque yo dominara las lenguas cercanas, y el lenguaje del cielo supiera expresar, solamente sería una hueca campana. Si me falta el amor, si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Aunque yo dominara las lenguas cercanas, y el lenguaje del cielo supiera expresar, solamente sería una hueca campana. Si me falta el amor, si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, si me falta el amor, no me sirve de nada. Aunque yo dominara las lenguas cercanas, y el lenguaje del cielo supiera expresar, solamente sería una hueca campana. Si me falta el amor, si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, no me sirve de nada.